Entre el amor y el deseo Nosotros seguimos transmitiendo en internet Y en punto de las 10 de la noche Por Azteca 13 Entre el amor y el deseo No se la pierda Seguimos en la alfombra roja Entre el amor y el deseo Con los protagonistas de esta historia Lorena Rojas y Víctor González A unos minutos de arrancar esta telenovela Estamos a pocos minutos Y bueno, bienvenidos Yo sé que a partir de este momento Ustedes quedarán enganchados Entre el amor y el deseo Les mando un beso Luis Carlos, a partir de hoy Este hombre estará entre el amor y el deseo Viviré entre el amor y el deseo Y les agradezco que estén pegados a la tele Y les va a encantar esta historia Les invito a vivir entre el amor y el deseo A través de esta historia Gracias Ya lo saben, además Un elenco grande Margarita Greal y Fernando Luján Grandes estrellas Grandes actores Hermosas locaciones Así es Nayarit Tenemos la fortuna de grabar Parte de la historia en Nayarit Y estamos muy agradecidos con el gobierno de Nayarit Por las facilidades Así que bueno, pues Los esperamos Así es, a partir de las 10 De las 10 de la noche Entre el amor y el deseo Que la disfruten De todo corazón Y con todo nuestro amor Ahí está A las 10 nos vemos